Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Pues vamos a hacer nuestro mensaje, nuestra lectura sorpresa del día. Para ti que me ves, para ti que te sentiste llamado a venir a consultar esta lectura y que no sabes ni siquiera cuál es el mensaje que va a salir. Vamos a ver qué es lo que nos dice el tarot el día de hoy. Hoy voy a hacer una pirámide que me va a hablar un poco de todo lo que tú estás viviendo, todos los aspectos de tu vida, el pasado reciente, los aspectos que tienes que trabajar en tu propio yo, el futuro inmediato, tu línea del amor, tu entorno, el consejo final y lo que nos deja el fondo de la lectura, que será lo que está disponible en el universo para ti en ese momento. Vamos a utilizar estas cartas que son pequeñas. El Golden Art Nouveau Tarot. Y bueno, pues vamos a empezar a barajar. Pero antes déjame ponerme un poquito de aceite en mis manos para que, además de que se me lubriquen, pues limpiar nuestras energías. A ver, vamos a empezar. No pienses en nada, no me cruces manos, no me cruces piernas. Vamos a empezar con tu lectura. Y te repito, esta lectura es una lectura general. Cuando en ocasiones me consultan y la gente no tiene un tema, sino que quiere centrarse en ella misma, pero no sabe qué preguntar, pues la lectura que hago es esta, porque nos habla un poco de todo. Me gusta cuando puedo mezclar las cartas como a mí me gusta. Ahora, vamos a ver. No es de opciones, es para quien vea esta lectura. Pero vamos a hacer un corte. Vamos a ver cómo está la situación que tú estás viviendo en este momento. Y después extendemos nuestra pirámide. Acuérdate que si bien es cierto, es una lectura general y nos va a hablar un poco de todo. Me centro en el amor, me centro en las relaciones de pareja, porque bueno, definitivamente el 90% de las personas, 99% diría yo, de las personas que vienen a los canales de tarot, pues lo que quieren saber es acerca de una situación emocional. Entonces vamos a ver qué es lo que te sale en tu corte. Pero antes de descubrir las cartas que están en el corte, yo te hago dos cordiales invitaciones. La primera, a que en el caso de que conectes con mi manera de interpretar, pues contrates una lectura personalizada. Hago una diaria, pero tengo opción urgente para que en el caso de que tú necesitas respuestas rápido, pues puedes pagar la opción urgente. Y dependiendo la hora en la que tú pagues, puede ser el mismo día o al día siguiente por la mañana. El tiempo normal, o sea, cuando contratas una lectura en tiempo normal por la demanda y porque tengo muy poca capacidad para hacer muchas lecturas por los cursos, mis propias actividades de casa, de mi actividad principal, el despacho y eso. Entonces, pues nada más hago una lectura cada día, pero sí tengo opción urgente todos los días, todos los días. Entonces pregunta por esa opción urgente. También te invito a inscribirte en el curso de tarot que está próximo a comenzar. Ya hay varias personas inscritas. Y bueno, pues la información tanto del curso como de las lecturas te la proporcionan en el correo que aparece aquí abajo en la cajita de información. Vamos a comenzar con tu lectura. A ver qué te quiere decir el tarot. Mira qué precioso. Estamos empezando con la estrella. Tenemos el paje de espadas. Y tenemos el tres de copas. Oye, qué bonito corte tienes el día de hoy. Fíjate que aquí yo lo puedo interpretar de muchas formas, tomando en consideración que son muchas las personas que ven una lectura. Pero en algunos casos yo creo que estamos ante un comienzo con claridad, porque yo creo que si tenemos las estrellas que venimos de una situación que se rompió anteriormente y la estrella nos habla de nuevos comienzos, de nuevos principios de enamoramiento, de reconciliaciones, de vuelta al diálogo con la persona que es de nuestro interés emocional. Pero en esta ocasión creo que ese nuevo comienzo se va a dar de una manera clara, porque la carta que me está saliendo en el centro pues es un es un paje de espadas y el paje de espadas nos habla de esa mente clara que se necesita para poder tener una reconciliación o para poder iniciar una relación, pero con las reglas claras, con límites, con nada de ambigüedades. Aquí nos va a quedar perfectamente claro si la persona quiere una relación, si no quiere una relación y bueno, pues a ti te va a tocar decidir, pero yo creo que con esta carta que me está quedando al final, que es el 3 de copas, pues yo te diría que aquí va a haber un tiempo de celebración. Y cuando hablo de un tiempo de celebración, yo nunca me refiero a una fiesta literalmente, me refiero a la celebración que tenemos por el gozo interno que se siente en el corazón, es alegría, es felicidad, es una racha de buena suerte. Me gusta porque fíjate que últimamente las lecturas habían estado saliendo de acuerdo a la realidad de las personas que están viniendo a consultar este canal y regularmente son personas que están tristes, pero este corte me habla de una buena época de claridad, me habla de un tiempo de celebración, un tiempo de gozo. En otro enfoque que le podemos dar, pues yo creo que hay alguien que te está observando, que de momento te da a entender como que quiere una amistad, pero realmente yo lo veo observándote. Y la carta de la estrella no me habla precisamente de que la persona quiere una amistad, a mí me parece que le gustas, que se siente atraído y que se ostenta ante ti como un amigo, pero que realmente lo que quieres es percatarse de cuál es el momento correcto para poder iniciar una relación contigo. Hay alguien que te está observando todo el tiempo, todo el tiempo te está observando y bueno, pues tú sabrás cuál de las dos opciones es la que te aplica, porque quizá no sabemos a ciencia cierta cuando una persona nos observa, pero lo intuimos. Es algo que se percibe, es algo que podemos intuir. Entonces, bueno, pues tú sabrás cuál te aplica. Vamos a comenzar a extender nuestras cartas y tenemos en la luna. Tengo el nueve de oros. Tengo el siete de oros. Tengo el colgado. Tengo el ocho de copas. Tengo el siete de bastos. Los aspectos que tienes que trabajar es el paje de bastos, el sumo sacerdote, el caballero de oros, el dos de copas y la fuerza. ¿Qué viene en tu futuro inmediato? Tienes el nueve de bastos, el diez de espadas, el dos de oros y tienes la reina de espadas. En el amor tienes el diez de bastos, tienes el juicio, tienes el mundo. En tu entorno, tenemos el diez de copas y tenemos el diez de oros. ¿Y cuál es el consejo final que te da el tarot? ¿Cómo cierra tu lectura? Tenemos una reina de bastos y en el fondo de la lectura, pues me sigue quedando la estrella. ¿De qué me está hablando esta lectura? Fíjate que yo creo, y aquí, aunque le vamos a dar un enfoque económico, yo creo que también tu economía en un pasado reciente no ha estado tan bollante. ¿Por qué? Porque tengo la carta de la luna, o sea, las cartas de oros que me aparecen y que tienen que ver con una solvencia económica o con una estabilidad económica, me salen encerradas entre dos cartas que me hablan de estancamiento, de poca claridad y de dudas que tienen que ver con el dinero. Entonces, el nueve de oros y el siete de oros son cartas muy positivas, pero yo creo que aunque tú tienes toda la energía para poder conseguir mejorar tu situación económica, hay algo que no estás terminando de hacer y tal vez tiene que ver con esta luna que está al principio y que tiene que ver con que no estamos viendo las cosas con claridad. Por eso, cuando yo recuerdo ese mensaje que te salió del paje de espadas, que nos está saliendo como carta central, yo creo que la claridad te va a llegar no solamente en el aspecto emocional, sino también en el aspecto económico, como que vas a comenzar a ver claro exactamente qué es lo que tienes que hacer, porque en un pasado reciente puede ser que tu economía no hubieras estado en su mejor nivel porque estuviste tomando decisiones inadecuadas y porque además creo que con la carta del colgado y la carta del ocho de copas, como que estábamos instalados en nuestra zona de comodidad y no queríamos hacer absolutamente nada, ningún esfuerzo adicional a lo que ya veníamos haciendo. Y bueno, pues yo veo que en el pasado reciente una economía estancada, veo que no está tan floreciente esa economía, pero además déjame decirte que tienes un 7 de bastos y el 7 de bastos me habla de enemigos ocultos, esto me habla de envidias. Fíjate que yo no creo en nada que tenga que ver con hechicería, pero sí creo en el poder de la intención, creo en el poder de la palabra y creo en el poder del pensamiento. Por eso es que la bendición de una madre es tan poderosa, porque cuando una madre te bendice pone toda su intención y lo único que hace es emplear la palabra, emplear la palabra y te bendice y te bendice desde el corazón, pero cuando tú le caes mal a una persona y esa persona te maldice o te desea cosas negativas, pues las cosas en tu vida comienzan a atorarse. ¿Por qué? Porque esa persona sin necesidad de hacer amarres, hechizos ni endulzamientos, te lanzó tanta energía negativa que hizo que las cosas empezaran a ir mal. Pero a mí me parece que esto es temporal, que ya para ti viene un avance positivo. Esa estrella nos habla de nuevos comienzos y ese tres de copas que nos salió en el último corte nos habla de un tiempo de celebración. Así que yo te voy a decir una cosa. Muchas veces nos preocupamos por esos enemigos ocultos o envidiosos, porque fíjate que la característica que tiene el siete de bastos es que son ocultos porque es gente que probablemente se hace pasar por alguien que te aprecia, que es tu amigo, pero que dentro de su corazón hay una furia, hay una envidia que tiene que ver con querer que te vaya mal. Entonces la gente lo que no sabe es que cuando piensa negativo y cuando desea cosas negativas, lo único que hace es que se está trayendo un mal karma. ¿Por qué? Porque lo que tú pides para otro lo estás pidiendo para ti mismo. Por eso yo te voy a dar un consejo, porque yo creo que si hay gente malintencionada a tu lado, bendice a tus enemigos todas las mañanas y todas las noches. Cuando te levantes y antes de ir a dormir, bendice a tus enemigos, bendice a tus amigos, pero bendice a tus enemigos. No es necesario que te hagas una limpia, no es necesario que busques un chamán. No, lo único que necesitas es cubrirte con ese capelo que te da tu buena intención, porque cuando tú pides bendiciones para tu enemigo, así como el enemigo está pidiendo que te vaya mal a ti y esa persona seguramente lo está deseando, sabes por qué, porque le va mal. Pero curiosamente se da cuenta de que no termina de salir de esa situación negativa por esos pensamientos que tiene. Por eso, de verdad, la envidia no es positiva. La envidia no es positiva. La envidia sí es cierto que de momento bloquea la energía de otra persona, pero sobre todo bloquea la energía de la que la tiene. Entonces, si alguien te está deseando mal, tú bendícelo. No sabes quién es, pero tú en las mañanas dices, Señor, bendice a mis enemigos, que les vaya bien, que tengan éxito, prosperidad, salud y amor. En ese momento tú te formas un capelo, un capelo energético positivo. Y entonces cuando esta persona te vuelva a lanzar malas energías, se le van a rebotar, se le van a rebotar. Y no porque estés pidiendo que le vaya mal, sino porque así es la vida. La vida nos da lo que nosotros, nos devuelve lo que nosotros damos. Y si esta persona está dándote una energía negativa, bueno, pues tú regrésale bendiciones. A ti te van a regresar bendiciones y a esa persona le va a regresar una energía negativa. Ahora, en el ámbito que tiene que ver con el amor, yo te siento, yo creo que tú te sientes sola. Me parece que ya tienes un buen tiempo con estas cuatro cartas, que no tienes una relación estable, que no tienes una relación en la que tú puedas decir, bueno, tengo una pareja. Creo que las personas que se han podido estar acercando a ti con la carta de la luna, pues es gente que te oculta cosas, que no termina de ser clara, que es ambigua, que puede tener relaciones en oculto. Entonces creo que tú has preferido, por lo cual yo te felicito porque uno no debe de conformarse con migajas. Yo creo que tú has decidido estar sola y esperar a que llegue alguien adecuado a tu vida, que te quiera, que te cuide y que te respete. Pero aquí creo que en el fondo de tu corazón, pues tú sientes, te sientes sacrificada, porque no puedes entender cómo es posible que estés sola. Y me parece que esto tiene ya un buen tiempo. Pero pues yo creo que también tiene que ver con esta vibración. Por eso es por lo que te digo, todas las mañanas, todas las mañanas, pide por tus amigos, pero pide mucho más por tus enemigos para que te protejas. Y al mismo tiempo, cree en ti misma. Creen que lo mejor está por venir. Cuando nosotros tenemos propuestas poco claras o que nos ofenden o que nos lastiman en nuestra autoestima y en nuestro amor propio, lo correcto es lo que tú hiciste. Me quedo sola y espero a que llegue la persona correcta. No bajes tu nivel. No bajes tu nivel porque cuando tú aceptas poco, te dan cada vez menos y menos y menos y menos. Cuando tú mantienes tu nivel, tú te encuentras a la persona correcta, la que te va a cuidar, la que te va a querer, la que te va a respetar. Entonces me parece que es correcto esto. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que trabajar en tu propio yo para revertir esta situación negativa que estuviste viviendo? Y que te repito, yo creo que ya está a punto de terminar. Pues mira, tienes un paje de bastos. Y el paje de bastos me habla de que creo que tú también te has estado autobloqueando, tú te has estado autosaboteando. ¿Por qué? Porque el paje de bastos es una energía que empieza con mucha energía, que piensa en proyectos, que piensa en el inicio de una relación, que conoces a alguien y te ilusionas. Pero la carta del paje de bastos nos habla de alguien que no aterriza, alguien que no concreta, alguien que no termina aquello que empezó. Entonces tienes que trabajar en tu perseverancia, tienes que trabajar en concretar aquello que tienes en el corazón o que te da energía o chispa vital. La carta del sumo sacerdote te dice, mira, yo creo que tú has perdido la fe, estás desesperanzada, pero tienes que recuperar la fe porque esta carta del sumo sacerdote no solamente es un aspecto que tú tienes que trabajar en tu propio yo, es un aviso que te está dando tu poder superior y te está diciendo, mira, yo estoy directamente relacionado con los enemigos ocultos, no te preocupes porque no te van a hacer ni cosquillas, yo te voy a proteger de estos enemigos ocultos, tú vas a recuperar el equilibrio, tú vas a renacer y esa relación de pareja que tú siempre has querido, porque mira, aquí está el 10 de copas, la vas a tener, fíjate cómo vemos los enemigos ocultos, el sumo sacerdote que representa ese milagro que tú has pedido y que viene en camino, este sumo sacerdote te lleva un 2 de oros para que tú te equilibres emocionalmente, va a haber un renacer en tu vida porque tienes el juicio y viene una pareja estable. Así que tú no te preocupes porque esto es temporal, esto es temporal. Acuérdate que cuando pasamos por una racha negativa, esta es temporal y cuando pasamos por una racha positiva, hay que aprovecharla porque también es temporal. En esta vida nada es permanente. Confía en tu poder superior. Si tú has pedido un milagro, el milagro viene en camino, pero no te apresures, no te apresures. El paje de bastos y el caballero de oro nos habla de que te estás volviendo impaciente, de que quieres que todo ocurra rápido y tienes que respetar los procesos. Tienes que respetar el proceso. No ames de más. Ten un autocontrol al momento de amar porque tienes el 2 de copas en aspectos que tú tienes que trabajar. En algunos casos puede ser que estés demasiado cerrado o cerrada emocionalmente para avanzar, pero en otros casos yo creo que amas de más. Yo creo que tú amas de más. Y al amar de más, pues te encuentras con gente que abusa de ese amor porque no es correcto. El amor no tiene que ser demasiado. El amor se tiene que dar en una justa medida para que realmente pueda funcionar. Y creo que tú has amado muchísimo en las relaciones y eso es lo que ha desbocado o ha desequilibrado esas relaciones. Te piden un autocontrol y te piden ten una mente positiva. Las cosas van a cambiar de una manera positiva. Yo creo que aunque ese milagro ya viene en camino, pues va a tardar un poquito, un poquito va a tardar. Hay que tomar en consideración que esta lectura yo la hago cada semana. Y yo te veo en un futuro inmediato cansada, agobiada, sintiéndote traicionada, pero finalmente alcanzando el equilibrio de tu mente. Como que tú vas a poder entender cómo nos dijo ese paje de espadas. Tú vas a tener claridad de todo lo que está pasando y vas a saber cómo resolverlo. Y eso es lo principal. En la línea del amor, yo creo que es que aquí se presentan varias situaciones tomando en consideración que es una lectura general. Hay alguien de tu pasado que puede estar retornando, que se ha estado reprimiendo muchísimo para buscarte, pero que te quiere buscar. Tiene la carta del juicio y el juicio nos habla de la vuelta de una persona de tu pasado. Probablemente lo haga a través de un medio electrónico, probablemente lo haga a través de internet, porque tenemos el mundo. Y en algunos casos, tratándose de relaciones a distancia, puede ser en internet, pero también puede ser que esa persona incluso haga un viaje, haga un movimiento y se comunique contigo. Se está reprimiendo para hablarte, pero te va a volver a buscar, te va a volver a buscar y van a tener comunicación. El mundo, cuando nos sale al cierre de una línea, es una carta positiva. ¿Por qué? Porque nos dice, mira, te has reprimido, te has agobiado con esto que has vivido últimamente, pero hay alguien de tu pasado que viene con un despertar de conciencia, con un cambio de actitud, y esto viene a ser una recompensa por todos los sufrimientos del pasado. Yo creo que es en tu entorno familiar, sobre todo porque son cartas que tienen que ver con la familia, donde tú vas a encontrar tu plenitud emocional. En ese entorno, o conoces a una persona, o se da el contacto casual con el ex, o mejora tu situación económica, pero aquí tu familia, tengo dos cartas de familia en el entorno y las dos cartas más positivas, tiene que ver con una recuperación tuya en todos los sentidos. Estás cerrando con una reina de bastos y nos dice, mira, estás en un momento de atractivo increíble, le gustas a la gente en tu entorno, tienes un poder personal increíble, créelo, créelo, cree en ti, cree en el valor que tú tienes y mira cómo la reina de bastos tiene su basto de pie, no lo agacha, ella tiene un nivel, tiene un nivel y tú tienes que mantener ese nivel, no te conformes nunca con migajas. Para ti viene un nuevo comienzo, ten confianza, no pierdas la fe, ese milagro que tú esperas viene en camino y ese tiempo de celebración. Te aseguro que va a llegar el momento en que vas a decir, valió la pena, valió la pena la espera porque llegó a mí la persona correcta. Ahora, yo te hablé del pasado, pero también te puedo decir que hay alguien que se está reprimiendo para tener alguna comunicación contigo y que finalmente lo va a hacer. Puede ser nuevo, puede ser quien sea, pero en el amor va a haber comunicación de nuevo y te repito, puede ser por internet, pero también puede ser que la persona haga un viaje para venir a verte. Entonces tienes una lectura bonita, una lectura positiva. Yo te invito a centrarte en estas cinco cartas, es lo más importante, cuando una persona va a lectura conmigo, le digo, esto es lo más importante, ¿por qué? Porque eso eres tú, eso es enfocarte en ti. Todo lo que tú, todos los consejos que estas cartas te dan te van a servir a ti para estabilizarte, para convertirte en tu mejor versión y para resurgir. Y yo creo que para ti vienen cosas muy buenas. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, te invito a contratar una lectura personalizada en el caso de que conectes con mi manera de interpretar. Y también te invito a inscribirte a mi curso. Te aseguro que en ocasiones pasamos por momentos complicados, sobre todo en este caso, que venimos de una situación económica difícil y estamos consultando en un canal y consultamos en otro y ya empezamos a medio saber los significados. Pues hazlo de manera profesional, dedícate a esto de manera profesional y mejora tu situación económica a través de la lectura de las cartas. Muchísimas gracias.